Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebarsó el vaso No me digas que no sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que vientes Te felicito que bien actúas Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedaría en ese hecho Te felicito que bien actúas Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedaría en ese hecho Te felicito que bien actúas No la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo te ponía las manos de fuego por ti Y me tratas como nomás De tus altos Tu herida no me abrió la piel Pero sin los ojos Los tengo rojos De tanto llorar por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que vientes Que felicito que bien actúas Queda, que poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas ni palabras Queda Queda Solo el silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo Eso queda Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De que hablar Nada Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De que andar De que andar ¿Cómo poder explicarte En la luz que me iluminas hoy Tus ojos chiquititos Los ceros Bonitos Los ceros Bonitos 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 Bajamos la mirada Quiero Escribirte una carta Que te encuentres dentro de eso justo bajo de tu almohada Soñando Soñando Sonido Soñando Sonido Enamorada Y no sé nada, me pongo roca cuando te hablo, superdotada de sentimientos, voy declarándote lo que siento, vida, hay amor, hay amor, hay amor. Hay amor, hay amor, hay amor, hay amor. No me digas que me amas porque esa ya me late, ojalá que sufres cada vez que me veas con él. Ojalá, ojalá, que te vuelva calma, eras un muñeco porque no tenías alma, ya no tengo calma, ey, te acordaste de mi que me te ponías en la alarma. Ya no tengo tiempo ni menos paciencia, no tantas mentiras ya te sobran mi experiencia, pero ya no quiero nada contigo, es un triste recuerdo lo que he conocido. Si una vez me engañas, no me engañas nunca más, sabes que de mí no te olvidarás jamás. Ojalá, 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 ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver. No me digas que me amas porque esa ya me nace. Ojalá, 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 ojalá. Que conozco Como te gusta Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás Tengo fuerte Pensando porque no puedo amar Y quererte teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de más Antes no creía que De verdad existiera alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camines Si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas? Que me deslumbras Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque aquí te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió Te vistes tan hermosa como siempre Tu ropa combina con tu cabello Y sales con tu amiga de la noche Que dice que es mejor vivir soltera Dime si estás mejor estando sola Buscando aventuras pasajeras Anar besando cuatro o cinco bocas Con besos que no tienen gusto a beso Ahí es cuando recuerdas el olustro Y yo quiero decirte lo que siento Un beso equivocado Que no fue el correcto Miles de sensaciones Que despiertan un momento Aún sientes en tu boca El sabor de ese recuerdo Yo era, yo era Y ahí es cuando te acuerdas Lo de que la pasamos Intenta no pedirme Que vuelva a tus brazos Porque soy la persona Que siempre se ha esperado Yo era, yo era Que tú eres mi amuleto Eres mi salvación Por la que muero yo Y a veces me equivoco Y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Que tú eres mi amuleto Eres mi salvación Por la que muero yo Y a veces me equivoco Y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Y yo que siempre defendí Que era una tontería Y yo que tan decepcionado Estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver Lo que yo no quería Hoy mi pasado es solamente Una buena lecución No sé si sepas bien lo que es Andar por las estrellas Si no tienes la menor idea Te lo explicaré Contigo si me perdería En cualquier laberinto Contigo queda más que claro Lo que Dios me escuchó No me imagino mi futuro Si no es de tu mano Posiste todas las heridas De mi corazón Contigo no le tengo miedo Ni a la misma muerte Contigo vives tan sencillo Hacer las cosas bien Y pase lo que pase Siempre Dormiremos juntos Contigo me veo en cien años Aún amándote Que tonso convenciéndome Que tú no existías Que tristes fueron esos días Sin tu cuerpo aquí Qué bueno que me acerqué Hábrate ese día Qué hermosa se ha vuelto mi vida Hoy que te tengo a ti Contigo si me perdería En cualquier laberinto Contigo queda más que claro Lo que Dios me escuchó No me imagino mi futuro Si no es de tu mano Contigo me veo en cien años Aún amándote Carreta Bandiga Fest Qué clase de hombre soy yo Qué clase de hombre soy yo Que hiciste en darle alas a una ilusión Y que se entrega los tragos Como si fuera una solución Qué tipo de hombre soy yo Que se pierde en noches vacías de amor Ya no me acuerdo de aquella Que el viernes conmigo se quedó Ya estoy cansado de escribir poemas De escuchar palabras que me dejan pena Necesito resolver este problema Si el problema eres tú Que me aprisionaste dentro de un castigo Me usaste tanto y no estás conmigo Me dices ahora que no quieres verme Y el problema eres tú Puedes leer lo que está en el papel Te prometo ser un hombre muy fiel La solución de mi problema eres tú Tú eres el pincel que pinta mi papel Tú llenas de color mi vida Y no me siento bien Eres como un beso Así que ven y quédate en mi vida Tus palabras me hacen ver Que no eres de papel Mi otra mitad ya tengo que Ojos, color, miel Y tu padre, dulce, piel Que me hace enloquecer Tú Eres con quien quiero estar Tú A quien quiero yo besar Esa sonrisa Me encanta esa sonrisa Me atrapa esas sonrisas Con quien no quiero estar Esas caricias Me atrapan esa mirada Me encanta esa boquita La quiero Vamos, soltero, llévere La silencio, la silencio, la silencio Mira que el abuelo La gordita La silencio Y que locura Vamos, Maribel Corre Tú Eres con quien quiero estar Tú A quien quiero yo besar Y esa sonrisa Me mata esa sonrisa Me atrapa esas sonrisas Con quien no quiero estar Y esas caricias Me atrapan esa mirada Me encanta esa boquita La quiero yo besar Y esa sonrisa Me mata esa sonrisa Me atrapa esas sonrisas Con quien no quiero estar Y esas caricias Me atrapan esa mirada Me encanta esa boquita La quiero yo Quiero quitar este amor de la cabeza Y este tonto corazón no me lo deja Me tienes tan encarcelada Escucho como si me hablara Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle que sigo enamorada Cuéntenle que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle que muero por sus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un cuerpo encendido Que no puedo apagar dentro mío No me dices que todo era un juego amor Que solo era un objeto de tu diversión Que nada de esto era serio Que no pongamos nombre a esta relación Yo sé que en serio me enamoré Me entregué todo y ahora digo ¿Para qué? No sé que tú tienes miedo No sé que tú tienes miedo No me arriesgarnos No me arriesgarnos no es tan mal No tengas miedo No me arriesgarnos no es tan mal No me arriesgarnos no es tan mal No me arriesgarnos no es tan mal Maldita hermosa, eres falsa y me emocionas Tienen un blanco perfecto tus caricias Ser tu amigo con derecho no me iré Entregarte el corazón es lo que duele Maldita hermosa Hoy te vieron de nuevo metida en ese juego Del que me juraste abandonar Hey, si debo ser sincero Desde hoy ya no quiero Ya no quiero verte nunca más Y te hice esta canción por si llega la ocasión de que estés escuchando la radio Suelte el resto y mejor No necesito tu amor Sube el volumen, te diré algo Que te hice esta canción por si llega la ocasión de que estés escuchando la radio No mereces mi atención y menos mi corazón Sube el volumen, te diré algo Me va bien sin ti Y tú por ahí hablando mal de mí No podías seguir Sufriendo así ya me tuve que ir Me va bien sin ti Y tú por ahí hablando mal de mí No podías seguir Sufriendo así yo me tuve que ir Hay un rayo de luz Entro por mi ventana y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso Y te pone a volar Mis pedazos de sol La niña de mis ojos Tiene una conexión De corazón Y roto es mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila relletón Conta con sus locos Y me pone a volar La quina sin llorar La quina sin sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la landería Antes neta no sabía Que a quién podía amar Casi Simón Aguirre y qué locura Te ha conocido Y me dejé Llevarme morir Y te viví En el mismo momento Solo trabajo para emborracharme Y me esperaba enamorarme De ti Y me pudo y me pasó así Y así empezó nuestra historia No falla mi memoria Yo te dije Baby ¿Qué haces tú por aquí? Y así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia De mis pedazos de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rojos Mis pedazos de sol La niña de mis ojos La que baila relletón Conta con el robot Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes de la mesa Día que alguien podía amarte así Mientras la mañana Pinta el cielo de ti Mi alma se echa la nostalgia Y me ahoga Un abismo entre tu adiós Y mi soledad Me obliga amarte a la distancia Donde el tiempo es fatal Un te amo que enloquece Un te extraño que es urgente La sequía de mis labios Los recuerdos más deseados Que dejaron tu sabor Te extraño tanto Tú no vuelves Todo se hace nada Y mi boca por tus labios Fuera y me reclama Son tus huellas en mi cuerpo La ilusión que mata Por volverte a ver Ahorita se me fiel Si busco olvido Más que extraño Y llueve en mi mirada Por tu autos me pierdo En medio de mi cama Mi castigo Siento abrigo El frío Quema mi alma Esclavo de temor Vamos a tener en tu amor Ahora que te has ido Me mata el castillo Me llena el eco de tu voz En el vacío Sueño con tenerte aquí De nuevo en mi piel Y recorrer todo tu cuerpo Hasta el amanecer Un te amo que enloquece Un te extraño que es urgente La seguida de mis labios Los recuerdos más deseados Que dejaron tu sabor Me extraño tanto Tú no vuelves Todo se hace nada Y mi boca por tus labios Fuera y me reclama Son tus huellas en mi cuerpo La ilusión que mata Por volverte a ver Ahorita se me fiel Si busco olvido Más que extraño Y llueve en mi mirada Por tu adiós me pierdo En medio de mi cama Mi castigo Siento abrigo El frío que va a mi alma Esclavo de temor Por no tener en tu amor Vamos, vamos Chistote Si una orquesta Tu hubiese que hablar De los dos Sería más fácil Cantarte una voz Hacernos adultos Sería un creyendo De un violín letal El temor anunció el temporal Y perdemos armonía Conmigo de música ligera Porque me siento ausente Que sea ligerísima Palabras un gran misterio Y alegre Solo un poco Conmigo de música ligera Este silencio inquietante Para escapar de este corso Del dolor Que nos arrastra los dos Y no queremos Si buscas un concierto Una simple canción Para ver una flor Nacer entre tantas minas Ago sería Que calmas un poco Este temporal Aunque de nada valdría Conme algo de música ligera Porque me siento ausente Que sea ligerísima Palabras un gran misterio Que alegre Solo un poco Conmigo de música ligera Este silencio inquietante Para escapar de este corso Del dolor Que nos arrastra los dos Y no La música de fondo De los supermercados La canta Pusir En la cola del paro Escucha el dinero Y carajete Ese martillo Que está en tu cabeza Entre tus pensamientos Sin darte apenas cuenta Que es lo que estás haciendo Es una pista de mierda Y piensas que se escapa tu vida No hay diferencia No pensamos en calle Ponme algo de música ligera Ponme algo de música ligera Ponme algo de música Ponme algo de música Ponme algo de música ligera DJ Lucas Garnica, Margaritana